Una fe que se cansó de las montañas, tengo oraciones y el sujeto Y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando El milagro de los peces, pero tengo la red averiado Y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada Tengo una sal que ya no sabe, una iglesia que no sale Una luz bajo la mesa y una virgen despistada La levadura en la nevera, mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada Misioneros encerrados en sus casas Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas El maná está congelado, no hay calor en la palabra Está de fiesta la palaya, con el buen samaritano Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas Tengo una sal que ya no sale, una iglesia que no sale Una luz bajo la mesa y una virgen despistada La levadura en la nevera, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila Tengo una sal que ya no sale, una iglesia que no sale Una luz bajo la mesa y una virgen despistada La levadura en la nevera, mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila 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 La levadura en la nevera, mi armadura night Tengo otro cojo ya no baila